Verano pa' ti, pa' mi, ahí, canta con alegría, la fiesta llegó. Los gran meses protagonizan un verano para todos, con diversas iniciativas que van mucho más allá de áreas bailables, de baño, opciones refrescantes y recreativas. Museos, sitios e instalaciones de carácter histórico son sede de numerosas acciones y a la vez promueven la conservación y preservación del patrimonio. En la segunda villa cubana, el monumento Plaza de la Patria, que arribará el 26 de julio a su aniversario 40 de fundado, se inserta dinámicamente en las actividades veraniegas. En el verano el monumento tiene planificado también disímiles actividades relacionadas con las artes plásticas, con diversas manifestaciones del arte, con la música, las artes plásticas, con la danza también, con los diferentes grupos etarios, como niños, jóvenes, con el adulto mayor. El trabajo en las comunidades es eje central de las acciones que emprenden en julio y agosto los trabajadores del monumento, quienes llegan hasta el barrio La Sabana del Consejo Popular a Aeropuerto Viejo, donde la cultura, patrimonio y deporte se unen para crear un espacio diferente. Allí, como parte de las actividades de la etapa estival, comenzó el curso corto de verano de artes plásticas, arte y naturaleza, para incentivar la creación artística y el cuidado del patrimonio natural en los niños de la escuela primaria José Antonio Echeverría Bianchi. Precisamente en esta semana tenemos un concurso de artes plásticas con naturaleza muerta que se está llevando a cabo en la Trinidad. En estos momentos está realizándose y va a tener un periodo de cuatro días donde luego se van a realizar los reconocimientos a los mejores trabajos realizados. Igualmente, el monumento convoca al concurso Mi Plaza en 26, dedicado a su aniversario 40, en el que podrán concursar niños entre 7 y 11 años en la manifestación de artes plásticas. Los dibujos deben reflejar lo que más les gusta de la institución y la convocatoria estará abierta hasta el día 20 de julio. Se otorgarán tres premios en una actividad cultural el sábado 23 de julio a las 10 de la mañana. Celia María Reyes Casate en directo.